En el Crucelo Belgrano yo estaba en la parte que correspondía a lo que se llama navegación, que es la atención del puente de comando. Yo era mensajero y mi puesto de trabajo, como el de combate, era precisamente el mismo. Era una pequeña oficina en un lugar grande, que eran nada más que seis personas, que generalmente nadie conocía ese lugar, porque estaba cerca del puente de comando y no era un lugar de fácil acceso. Jorge, ¿qué recordás en realidad de aquel momento cuando impacta el torpedo y qué estabas haciendo vos justo en ese momento? Yo cuando impactó el torpedo, estaba llegando de despertar a mis compañeros que tenían que tomar la guardia y me agarran las escaleras, porque yo estaba en la torre principal, en el segundo piso. Yo alcanzo ahí a tener noción de que no se trataba de aviones porque no había ningún sonido y ya veía el humo en la parte de popa y que ya había empezado a hundirse el buque. Y me fui a presentar a mi lugar de abandono. En ese momento que uno lo que primero piensa es en salvar su vida, vos fuiste a buscar un elemento que forma parte de la historia y una historia muy particular, ¿no es cierto? Quiero que me lo cuentes. Cuando estaba en mi lugar de abandono, recordé que había una cámara de fotos en el cuarto de derrota que se llamaba el lugar donde yo paraba y en ese lugar, entonces comienzo a ir hacia ese lugar, regreso. Cuando estoy regresando me encuentro con mi jefe y él me pregunta por qué estoy regresando y no cubriendo mi puesto y le digo que iba a buscar la cámara. Entonces él me dice, no, voy a buscarla yo. Y gracias a esa cámara se registra el hundimiento del crucero. Está toda la secuencia completa del hundimiento, que es difícil encontrar toda la secuencia completa. Yo he podido armar unos cuantos pasos, pero ya ni siquiera por internet se consigue. Y gracias a que sucedió algo que no debía pasar, se conoció ese hecho. Porque cuando somos rescatados el rollo de fotos fue robado y vendido. Es por eso que se conocen las fotos y no hubiese sido secreto todavía de Estado hasta el día de hoy. Hubieron consecuencias dentro de la fuerza también, hubieron personas separadas y demás. Sí, se llevó un tiempo, pero se dio con la persona que supuestamente robó ese rollo. Yo no recuerdo el nombre, pero esa persona después fue separada y creo que hasta allá falleció. Estas fotos fueron publicadas por primera vez, ¿dónde? Por el Sundae de Inglaterra, nada menos. Y después recién a los pocos días lo tuvieron que comprar los demás medios y revista Gente lo publica al fin de semana siguiente. Yo no me di cuenta en ese momento la importancia que iba a tener ese hecho. Aparte yo no solo quería traer la máquina, sino que lo que iba a buscar era el libro de navegación, por la importancia que tenía. Estaba toda la historia del buque. La bitácora completa, desde que había zarpado en 1938 por primera vez. No sé qué pasó, no sé qué pasó con eso. Si al final quedó en la balsa, yo sé que los elementos, el material que yo tenía en la balsa los dejé. Porque ahí dejamos parte de historia. Era más importante salvarse.